¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espacio ha contribuido de manera especial a la salvaguarda de la música en el país, pues fue de los primeros estudios creados en la región central de Cuba, gracias a la iniciativa del trovador Lázaro García y al apoyo de otros músicos como Silvio Rodríguez y Vicente Feliú. Un equipo de este noticiero viajó hasta la ciudad de Cienfuegos y ofrece detalles de la celebración. Le doy la bienvenida a la periodista Liat Lorain. A sus dos décadas de trabajo llegan por estos días los estudios de grabaciones Eusebio Delfín de la ciudad de Cienfuegos, perteneciente a Beast Music, casa discográfica de Artex. Hasta aquí llegó el noticiero cultural para compartir las celebraciones y hacerle llegar a usted todo lo que sucede y la obra de estos estudios con ya 20 años de trabajo ininterrumpido. Los directivos de Beast Music y Artex organizaron un grupo de actividades para reconocer la labor de sus fundadores y de otros trabajadores que durante años han contribuido de manera fundamental al resultado del trabajo de estos estudios, de donde han salido varios discos ganadores de los más importantes premios de la música en la región y el país, como el Cubadisco y los Grammys. Han sucedido cosas muy interesantes, salvamos mucha memoria musical de la zona, pudimos registrar voces con peligro de olvido y salvar obras y crear un espacio, aun cuando la tecnología va avanzando y que los soportes fonográficos van cambiando. La idea fundamental fue, estaban los estudios de Legren en La Habana y los estudios de Siboney en Santiago de Cuba, pero no había nada que cubriera el centro. Y entonces, tanto Silvio como Lázaro empezaron a trabajar para que pudiera ser, y al final el gobierno apoyó con la casita. Era vital porque ahora que lo vemos, 20 años después, la historia que tiene recogida el estudio de Siboney del Fin es impresionante para el centro y para el país. Asimismo, fue presentado el CD-DVD Salvar un Recuerdo, en los que se recogen 16 temas de los discos más importantes grabados en los estudios del Fin en los últimos años, y el documental de mismo nombre, que bajo la dirección de José Manuel Suárez, recoge la historia de la creación y desarrollo de los estudios. Para nosotros es una suerte tener esta institución aquí, y que haya cumplido 20 años, y que además se mantenga con un nivel de calidad, con un nivel de cuidado, y sobre todo un nivel de profesionalismo por parte de sus trabajadores, tanto el equipo técnico, el ingeniero, como el resto de los trabajadores que atienden a los músicos, que hace que tengan un prestigio dentro de nuestros artistas muy grande. Reunir amigos, a trabajadores, a colaboradores y a algunos de los artistas que durante estos 20 años han trabajado en los estudios del Fin, y crear un momento de reconocimiento y de celebración para la música cienfueguera y cubana, fue el objetivo. Liel Lorain, Noticiero Cultural. Muy bien, Liel, y una gira protagonizada por la música y el teatro, han realizado varios proyectos culturales por provincias del oriente de Cuba. El recorrido se encamina ahora al centro del país, y recrea la historia de nuestra patria, a través de expresiones artísticas. Un acercamiento válido al género del musical teatral, propone la gira nacional de la compañía Arte Estudio El Hombrecito Verde y la compañía Verdarte, junto al coro Cascabelito. La entrega, dirigida por Jorge Pedro Hernández, regala la obra titulada Colba y su Historia, a la organización de pioneros José Martí, en su 55 aniversario, y al líder histórico de la revolución, en su cumpleaños 90. Un recorrido por la historia de Cuba, tratado desde una interesante perspectiva cultural, constituye esta propuesta. El periplo por todo el país culminará a mediados de mayo, en la Isla de la Juventud. En las Tunas, Anibis Labarta, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa, y lo hacemos por la agencia cubana de noticias, que anuncia que con el objetivo de fomentar la apreciación de la música de cámara y propiciar el intercambio entre cultores de ese género, tendrá lugar del 3 al 7 de mayo, en Santiago de Cuba, la edición 34 del Concierto Santiago. Dedicado este año al pianista y pedagogo Raúl Estebanel, a la directora de coros Josefina Farré, y al destacado músico santiaguero Enrique Bogne, en su cumpleaños 90. Concierto Santiago rendirá, además, homenaje al maestro Guido López Gavilán, quien ha sido invitado a la cita por la Orquesta Sinfónica de Oriente. El evento incluirá una jornada de debate teórico, que propiciará el diálogo sobre las tendencias actuales de la llamada música culta. Por su parte, prensa latina informa que ha quedado constituida la Academia Angoleña de las Letras. Esta academia se registra hoy como la más reciente asociación cultural, oficialmente constituida en Angola, con la finalidad de estudiar e investigar la literatura nacional, la lengua portuguesa y otras nativas. Y por último, la publicación digital Cubarte tiene en portada la celebración por el Día Internacional del Jazz. Como cada año, desde 2011, este 30 de abril, se celebrará el Día Internacional del Jazz, fecha escogida por la UNESCO para celebrar al género y sus cultores de todo el mundo. Cuba se inserta en los festejos con una jornada que comenzó el pasado día 7 y culminará el 30 con dos momentos que develarán la importancia de esta música dentro de la cultura nacional. Un concierto homenaje a la desaparecida maestra Lucía Huergo a las 7 de la noche, en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, y la presentación, tres horas después, de Havana in the Grand Marnet, con Hernán López Nusa en el Café Miramar. Asimismo, un día antes de la fecha señalada, o sea, el viernes 29, los seguidores del jazz podrán disfrutar de otros sucesos musicales, como la descarga del joven y laureado saxofonista Michelle Herrera, y su proyecto Madre Tierra en los jardines del Teatro Mella a partir de las 6 de la tarde. Y el concierto que ofrecerá el prestigioso flautista Orlando Valle Maraca a las 8 de la noche, en el Hotel Palacio O'Farril. Y por hoy termina nuestra revista de prensa. Ahora vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos al tema de la danza folclórica profesional en nuestro país. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este viernes 29 de abril, como parte de las actividades que se desarrollarán en Cuba por el Día de la Danza, la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC entregará a las 2 de la tarde, en la Sala Villena de su sede nacional, el premio Lorna Bursal a tres destacadas figuras de la danza. La primera bailarina, Anette Delgado, la bailarina y coreógrafa Litz Alfonso, directora del ballet de igual nombre, y el destacado coreógrafo y director de danza contemporánea de Cuba, el maestro Miguel Iglesias. Y de danza continuamos hablando durante los próximos minutos, pues el ballet folclórico de Camagüey y la compañía Camagua son dos agrupaciones de gran valía en el mundo danzario de esa provincia. Entre paso y paso, cada uno de sus integrantes refleja lo más auténtico del baile. Confluyen ritmos que tienen su origen en la mezcla de culturas. El ballet folclórico de Camagüey es difusor de las tradiciones de la región. Próximo a cumplir sus 25 años, expresa la raíz de la música y la danza, la fusión del folclor con otros ritmos que han evolucionado desde sus orígenes africanos hasta la actualidad. El folclor y la cultura popular tradicional se llevan a escena a partir de estudios, de investigaciones, de trabajo arduo, de preguntar mucho, de indagar, de profundizar, para luego entonces llevar a escena esas cosas que se convierten en arte, esa cultura, ese sedimento importante y a partir de ahí recreamos, elaboramos, hacemos con los códigos del arte los espectáculos que luego el pueblo asume como suyo. Otra agrupación que recrea la cultura popular y las tradiciones afrocubanas es la compañía folclórica Camagua. Dirigida por Fernando Medrano, extiende sus conocimientos para formar el relevo a través de proyectos comunitarios. El folclor es saber popular, es colectivo, espontáneo, se transmite las tradiciones de generación en generación, pero bueno, a la hora de llevarlo a la danza, Camagua hace de forma teatralizada, es decir, llevamos el folclor teatralizado, es decir, hacemos la investigación en el foco folclórico y ahí lo elaboramos para que sea visto por un público específico en un teatro o en locaciones teatrales. El ballet folclórico de Camagüey y Camagua respetan lo que identifica a cada género a partir de rigurosas investigaciones que sostienen las bases de su creación artística, el carácter universal en cada una de sus obras y las diversas formas de expresión en la cultura popular y contemporánea. Agrupaciones de raíces folclóricas con elevado sentido del espectáculo. Y abrimos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedicamos a la danza folclórica profesional en Cuba y para ello hemos invitado a María del Carmen Borroto, directora del Centro de Danza de La Habana. Bienvenida María del Carmen. Gracias, muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros hoy acompañándonos en nuestro contrapunteo. ¿Qué entender María por danza folclórica profesional? ¿Qué referentes, qué artistas, qué compañías podríamos mencionar en nuestro país? Bueno, primero que todo por danza folclórica entendemos todo el legado que tenemos de raíz africana, legado con las hernias, hasta la danza campesina, la danza de origen árabe, la danza española. Todo este gran ajíaco, como diría Fernando Ortiz, pertenece a nuestra danza folclórica, que por supuesto está insertada en las 57 compañías de danza que tiene el país y 21 específicamente de danza folclórica. ¿De todas esas manifestaciones? De todas estas manifestaciones son 21 compañías de danza folclórica profesional en el país. ¿Y cómo se nutre, cuál es la relación de estas compañías, de estos artistas, con los focos, con el gran acervo cultural que hay en las comunidades, en los territorios de nuestro país, digamos municipios, localidades montañosas, en fin? Bueno, desde hace muchos años, obviamente, fueron los religiosos del foco los que aportaron, fueron los primeros que aportaron para la danza folclórica cubana. ¿Qué pasa? Que son más los artistas que están vinculados directamente con la religiosidad popular cubana. Y entonces hay un diálogo entre el foco y el artista, pero siempre el artista lo que va a la escena es a partir de esta génesis del foco, una representación escénica folclórica, una representación danzaria artística a partir de los elementos de nuestras raíces fundamentales, pero siempre con una visión artística propia para la escena. María, usted es directora de un centro provincial, ya lo decíamos, el centro de la danza de La Habana. ¿Cómo es esa relación en las comunidades, digamos en las compañías capitalinas, con las comunidades, con los focos que hay alrededor de la ciudad, de la provincia de La Habana? Bueno, en realidad una de las premisas es este diálogo con la comunidad y básicamente con las zonas desfavorecidas, y obviamente dentro de los planes de actividades que tiene, no solamente La Habana, sino todo el país, estrechar un diálogo directo con las comunidades, o sea, actividades comunitarias dirigidas a estas poblaciones, a estos sectores poblacionales, a todos, en la comunidad. Y si hablamos de la formación, de la enseñanza del folclor, no solo en La Habana, sino en el país, cómo se forman los maestros, cómo se forman los bailarines de danza folclórica, para alimentar precisamente esas compañías, para contribuir al enriquecimiento de ese acervo de nuestro folclor. Bueno, el país, a partir de la enseñanza artística, de las escuelas de la enseñanza artística, tiene un programa de desarrollo de la danza en Cuba. Los coreógrafos, los bailarines, se forman a partir de las premisas y las herramientas que le da cada escuela a lo largo del país. Y entonces, a partir de ahí, con estas herramientas, con estas estrategias, es que el bailarín va incursionando un poco con el foco, con los portadores, a elevar un poco más, o a insertarse desde el punto de vista coreográfico creador, para hacer coreografía de danza. Ya sea campesino. Desde la investigación, en todos los géneros. Ya sea folclor campesino. O en todas las vertientes de la danza folclórica. Claro. Como simple espectador, yo me atrevería a decir que quizás la danza folclórica no está en el lugar que amerita en nuestro país. Usted, como directora del Centro de Danza de La Habana, ¿qué opina? Precisamente es momento de, un poco, insertar un poco más la danza folclórica en los eventos del país. Existe el evento Lorum que se desarrolla en Camagüey, pero pienso que es momento ya de que la danza folclórica esté un poco, tenga mayor presencia en los eventos a lo largo y ancho del país. La danza y sus representantes, artistas, compañías. Por supuesto, la danza y sus representantes, todas las compañías folclóricas, a partir de que son unas cuantas. Pienso también que la danza folclórica en estos momentos está en un diálogo con el momento, con el hoy, pero siempre yendo a esa génesis, a esa semilla, a esas raíces. Hay un proverbio africano, un interesante, que dice, si quieres ver hacia adelante, mira hacia atrás para que veas bien de dónde viene. Y pienso que los folclóricos debemos aferrarnos a ese atrás, pero siempre con una mirada contemporánea, fresca, motivadora, a partir del diálogo del momento. De eso se trata, debe ver de nuestro folclóricos. Gracias, María. María del Carmen Borroto nos acompañó hoy en nuestra sesión Contrapunteo. Ella es directora del Centro de Danza de La Habana. Gracias. Un placer. Yo le recuerdo que usted puede participar en nuestro Contrapunteo si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural arroba ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección, www.facebook.com barra noticiero.cultural.cuba. Ahora seguimos con nuestra habitual cartelera cultural de jueves. Comenzamos con danza. Este viernes se celebra el Día Internacional de la Danza y en todo el país estarán desarrollando actividades en conmemoración a esta fecha. En La Habana, el Teatro Mella acoge las presentaciones todo el fin de semana, así como los teatros Tomás Terry en Cienfuegos y el Teatro Bayamo en Granma. Mientras, en Santiespíritus, viernes y sábado se desarrollará la fiesta provincial de la danza. De las artes visuales, sugerimos las múltiples exposiciones que por estos días ofrece el segundo festival del cartel en diversos espacios de la capital, como el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fábrica de Arte Cubano, la Academia de Artes Plásticas San Alejandro y el Instituto Superior de Diseño. Hasta el jueves 5 de mayo se mantiene abierta al público la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá en Pavexpo. Opciones desde diversas manifestaciones artesanales. Para todos los gustos, llegan cada día de 11 de la mañana a 7 de la noche, a excepción de este domingo 1 de mayo. Y cerramos con música. Este sábado, la Orquesta de Cámaras de la Habana, dirigida por Dayana García, estará celebrando su décimo aniversario con un especial concierto a las 6 de la tarde en la Basílica Menor de San Francisco de Asís. El acordeonista italiano Marco Lerruso, el chelista Alejandro Martínez, los pianistas Aldo López Galvilán y Harold López Nusa y el trompetista Yacet Manzano cuentan entre los reconocidos músicos que acompañarán a la orquesta en esta presentación. Liel Lorain, cartelera cultural. Vamos a nuestra segunda pausa. A la vuelta le ofreceremos algunos detalles de la entrega este miércoles del premio de diseño Eduardo Muñoz Bach 2016 y de la inauguración de una expo en la Galería Villa Manuela de la UNIAC. Ya regresamos. En el Gran Teatro de la Habana, Alicia Alonso, se presentará el Ballet Nacional de Cuba, El Lago de los Cisnes, del 22 al 24 de abril y el 28 y 29 del propio mes en sus horarios habituales. Dirección General, Alicia Alonso. El Lago de los Cisnes, El premio de diseño Eduardo Muñoz Bach 2016 fue entregado este miércoles en la Galería Villa Manuela de esta capital. Además, se presentó una exposición personal de Enrique Martínez Blanco, quien recibiera este galardón en 2015. El premio de diseño gráfico Eduardo Muñoz Bach 2016, que otorga la UNIAC a los diseñadores por la obra de toda la vida, fue entregado a Santos Toledo Argudín en la Galería Villa Manuela por sus aportes en la promoción de espectáculos teatrales y musicales, así como en la concepción de campañas publicitarias para eventos culturales. Me siento muy bien, me siento muy contento, muy alegre, porque recibir el premio Muñoz Bach es una distinción para cualquier diseñador de estos tiempos y de tiempos atrás. Yo tuve la suerte de conocer a Muñoz Bach y poder trabajar con él y era un ejemplo de persona y de artista. Este premio a Santos Toledo es un premio no solo a un hombre que hace carteles, es un hombre que hace diseño, diseño gráfico de extraordinaria calidad, porque lo que prima en la obra de él es el buen gusto y eso no es fácil encontrarlo. Por eso me siento honrado y alegre de que le hayan dado este premio. Hemos trabajado juntos en muchos proyectos, así que estoy doblemente feliz. Además, como parte del Festival del Cartel y a propósito del Día Mundial del Diseño, fue presentada la exposición personal Cuentibujos de Enrique Martínez Blanco, quien fuera merecedor del premio de diseño gráfico Eduardo Muñoz Bach en 2015. La muestra está conformada por una gran variedad de técnicas, entre las cuales destacan la litografía y la impresión digital, entre otras. También se aprecia una gran riqueza de géneros como la poesía, el cuento y la fábula. La exposición podrá ser apreciada por el público hasta el 11 de mayo en la Galería Villa Manuela. Irina Martínez Odio, Noticiero Cultural. La asociación Hermanos Saís es, a sus 30 años, un pilar fundamental para la renovación y continuidad de la literatura cubana. Así lo reconocieron el ministro de Cultura y otros intelectuales, quienes potencian las iniciativas que en Santiago de Cuba y en todo el país realizan los jóvenes escritores. Al cierre de esta emisión, viajamos a la provincia de Santiago de Cuba, donde el periodista Dayron Chang nos ha preparado un reportaje sobre este tema. La asociación Hermanos Saís, la juventud creadora cubana, dota hoy a la literatura de una visión diversa, moderna, polémica. La asociación ha ido madurando en su concepción de trabajo con el libro. Tiene sus propias editoriales, que hoy son maduras, son fuertes. Hay una cantidad de escritores jóvenes extraordinarios de todas las áreas de la literatura que están produciendo y están siendo promovidas por los propios mecanismos de la asociación Hermanos Saís. Y la presencia de pabillones, la presencia de las propias ferias en la sede del HS, nos muestra que la HS le da una prioridad notable a la producción editorial. Una muestra del quehacer joven lo ofreció con su catálogo Ediciones La Luz de la HS, que se sumó a las más de 580 novedades literarias de la recién concluida feria. También lo hizo Claustrofobias, proyecto santiaguero de promoción, desde el cual se incentiva el libro digital con sus nuevos discursos y estéticas. Creo que para Cuba hoy, lo que están haciendo los jóvenes están un poco tratando de buscar nuevos caminos para llegar a ese diálogo con la tradición. No asesinando la tradición, sino más bien revalorándola, resemantizándola. Y sobre todas las cosas, teniendo un gesto de novedad hacia la visión que se tiene de esa tradición. Lo importante, creo yo, es cuando florece la relación entre las personas y el arte. Y no me refiero solo entonces a los que escriben, sino a los que leen, incluso a los que no leen. Y es una literatura que siempre está rejuvenecida, siempre está fresca. La Asociación Hermanos Saís apenas agrupa a un grupo de los jóvenes que representan en cada momento ese frescor. La palabra escrita continúa siendo un causa por el cual fluye el pensamiento de una asociación que durante tres décadas ha apostado por la renovación sin olvidar las tradiciones. Fíjate si lo veré bien y si estoy contenta con lo que está sucediendo con la joven poesía cubana, que yo voy a ir a un viaje ahora a una universidad en Estados Unidos y voy a dictar la conferencia sobre precisamente la isla en versos, que fue algo que escribí alrededor del esfuerzo que hizo Luis Yusef con la antología de poesía de joven, de muchos jóvenes de todo el país. Y vamos a hablar precisamente de esa juventud que está creando. Nosotros somos los que debemos mantenernos con el machete mambí, pero que es el machete de Ogún, que es el oricha nuestro de la guerra y de la civilización, defendiendo lo que somos y nunca dejaremos de ser cubanos reyoyos y, como digo yo, caribeños universales. Ya se anuncian nuevos títulos para la edición 26 de la feria. Desafío al que se suma la Asociación Hermanos Saís en su 30 aniversario. A ese empeño consagra la creación. Desde Santiago de Cuba, Daniela Anaya y Dayron Chang, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las actividades por el aniversario 20 de los estudios de grabaciones Eusebio del Fin de Cienfuegos. Le contamos sobre las celebraciones en nuestro país por el Día Internacional del Jazz y le informamos de la entrega del premio de diseño Eduardo Muñoz Bach 2016. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!